...de Máximo, que se refiere al golpe de estado del 23F, se ve aquí los leones y el día de nunca jamás. Máximo, pues como muchos españoles no quiere que esto se vuelva a repetir. Esperemos que no. Gracias Jorge, buenos días. Buenos días, hasta luego. Bueno, nosotros nos vamos a situar de nuevo, vamos hasta Las Palmas de Gran Canaria, donde se ha producido ese derrumbe y que ha provocado al menos una persona muerta. Ahí se están produciendo las labores de rescate para tratar de rescatar a dos personas que permanecen atrapadas en este lugar. Allí está Óscar Herrera, vamos a ver, Óscar, buenos días. Buenos días Roberto, buenos días Canarias de nuevo. Pues Roberto, estamos concretamente en la calle Pancho Guerra, donde se encuentran las viviendas que quedaron semisepultadas por culpa de salud de tierra del que estábamos hablando. Vamos a conseguir hablar con el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene por los datos de última hora de cómo está ahora mismo la situación. Ahora mismo las nueve de la mañana, Paulino, ¿cómo está la situación ahora mismo? La situación es que...